que están metidas en tu sector. Y como es un máster, si es un máster en una universidad buena, se supone que esa gente va a estar haciendo lo último en sus respectivos campos. Y gracias a ellos, a esta gente que vas conociendo, te vas enterando de qué es lo que va pasando en el mundillo. Bueno, diría una palabra y me reitero, esforzo. No meo caso, esforzo. O sea, no meo sector, es una carrera de obstáculos, incluso mucho más grandes que en los de ciencias. Si te dejas levar por los fracasos, acabas fracasando irremediablemente. Entonces, céntrate en lo que quieres, busca, o al menos digo que vayas como escabalo, se va a ir mirando para adelante, mira también por laos, si tes otras alternativas, pero va a ser un esforzo y vas a tener que estar muy tras fin de semana sin salir de casa y trabajando mucho, viajando, movéndote. Y a tu vida, a los 30 no estará arreglada, a los 40 no estará arreglada. Pero no por eso, Ceges, no tengo un peño nunca. Lo importante es realmente estar entusiasmado con tu trabajo. Y obviamente, si realmente has hecho todas estas cosas, lo más seguro es que acabes trabajando en un sitio que te guste, que te interesa. En mi caso, bueno, yo estoy muy contento en el trabajo que he conseguido y sí que está totalmente relacionado con lo que estudié y sí que es como el siguiente paso, ¿no? Realmente sí que ves la evolución. Y sobre todo, yo creo que tiene que ser un lugar o un sitio profesional donde sigas teniendo la oportunidad de aprender y que la sigas viendo a largo plazo, ¿no? Que no llegues a un momento donde ya tienes todo aprendido y ahora pues simplemente sigues haciendo lo mismo de siempre y hasta el final. No, yo creo que es importante seguir, que sigues creciendo intelectualmente. Sobre todo, bueno, generalmente son entornos muy ricos de gente que sabe más que tú y de la que te puedes beneficiar y que, bueno, puedes sentirte cómodo trabajando en equipos muy ricos intelectualmente. Yo creo que eso es interesante. Estás respaldado siempre por la fundación. Si tienes algún problema con la universidad o con... Sí, especialmente con la universidad, ellos siempre te echan una mano. Además te ponen una empresa, tienes como una especie de ayudante que no es de la fundación exactamente, pero ellos lo ponen a tu servicio, de una empresa que se llama Aztex, en mi año era así. Y ellos te ayudan con cualquier paso que tengas que... con cualquier paso en la... a hacer la matrícula, a formalizar la matrícula y con toda la burocracia de entrar a la universidad. Mira, a nivel personal, lo que... yo creo que para mí lo más importante de la Fundación Barrier fue el hecho de que hubiesen depositado su confianza en mí. Fue como una gran palmada en la espalda. Yo tenía un sueño, que era hacer el doctorado en piano. Para una persona a la que la mayoría de la gente en Galicia la conocían solo como Gaiteira. Muchos entendían que yo estaba empezando a tocar el piano en ese momento, cuando era lo contrario. El hecho de que la Fundación me hubiese apoyado para mí, esa era la única fuerza que necesitaba. Y ya no era una cuestión económica, era simplemente el hecho de que ellos habían confiado en mí. Si alguien confía en ti es porque tú vales, es porque tú tienes algo que ofrecer. Y si ellos lo hacen, pues tú tienes que demostrar que realmente lo tienes. Entonces, a nivel personal, la capacidad de superación que te ofrece una fundación como esta, yo creo que es impagable. Porque ya no es solo la parte en la que te ofrecen la beca y te dan el apoyo logístico, económico, etc. sino la gran familia que se crea alrededor de todos los becados y expecarios de Barrier. El sentimiento de gran comunidad. Yo aprendí muchísimo. O sea, ya solo de trabajar con ellos, soy becaria del... Iba a mirar mi tarjetita. Soy becaria del 2004. Y en los últimos siete años, no sé cuántos años... Sí, siete años, entre expecarios y nuevos becarios de la Barrier, vamos creando esa sensación de comunidad, que nos vamos apoyando los unos a los otros. Y el hecho de que ellos te hagan sentir especial hace que tú al final confíes más en ti mismo y sigas siendo especial, porque todos lo somos. Bien, profesionalmente te da un bagaje, te da unos conocimientos, te da una perspectiva que es muy importante. Y creo que no es tanto lo que aprendes los conocimientos más duros, sino la parte que llaman los ingleses más soft. La forma de pensar cambia, articulas el enfoque de los negocios de una forma realmente distinta y eso sucede sin darte cuenta. Cuando llegas a España muchas veces sí te das cuenta de que tu perspectiva a veces es distinta de la que tiene gente que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de ir fuera. Y a nivel personal creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que toda persona puede tener. Y sobre todo teniendo la suerte de disfrutar del apoyo económico de la Fundación que hace que no esté nadie agobiado allí durante esos años por el tema económico, pues realmente es para aprovecharlo. A nivel personal, pues algunos de mis buenos amigos y gente muy dispar, los he conocido allí y son gente a la que nunca habría tenido acceso si no es por una beca de este estilo. Creo que se abre muchísimo la mente cuando ves otra forma de vida y otra forma de trabajar, otra ciudad, una ciudad además como Nueva York que es tan cosmopolita, que te permite todos los días hacer 50.000 cosas. Realmente es una oportunidad única. Crisal, el primero son los contactos. Ya no solo a nivel de profesores y de gente muy senior de la que aprendes mucho sino de sus propios compañeros de máster. Porque la media de edad del máster ya son gente de 26, 27, 28 años, gente que ya trabajó en experiencias de mil tipos. En el máster donde estaba yo, relaciones internacionales, había muchas especialidades y había gente que venía de la guerra de Afganistán hasta corresponsales de periodistas que habían estado por muchos países, gente trabajando en ONGs en muchos diferentes proyectos. Entonces, bueno, y la exposición que te da el máster y el contacto que puedes tener con toda esta gente. Haces muchos amigos y luego el intentar mantenerlos y esa red de contactos es quizá el asset más importante de esta experiencia. Y luego, obviamente, todos los conceptos que aprendes y todas las oportunidades. En mi caso, el máster tenía prácticas en el terreno, por ejemplo, en el medio de los dos años. Yo me fui a África, en un proyecto muy interesante, donde aprendí mucho. Y entonces, esas dos cosas, los contactos y luego todo lo que el máster te da en la parte práctica y académica, obviamente. A nivel profesional, la verdad, sí noto mucha diferencia. Ahora estoy aquí en la Universidad de Vigo de medio visitante, con una cosa un poco rara. Los medios que tenían allí eran increíbles. A mí nunca se me ha negado el ir a un congreso, ir a un curso, el ir a nada. De hecho, se fomentaba muchísimo. Yo voy a mi jefe y le digo ¿me quiero ir de estancia? Claro. Muchísimo. Cosa que aquí es un poco más difícil, no porque en España la gente no se quiera ir, sino porque no hay dinero. Allí había mucho, había mucho dinero. Y eso se nota mucho a lo largo de las oportunidades que tienes. Y en lo personal, a mí me ha cambiado la vida. El, creo que lo decía antes, Ana, el ser abierto, el abrir tu mente, el abrir, al principio, estar trabajando con gente que tiene otra religión o otro background cultural totalmente, no sé cómo decirlo, es estar acostumbrado a que todo sea siempre de una manera, que hay unas normas y a replantearte tus normas todo el rato. Ya que lo mismo que antes con lo de ¿por qué no lo entiendo? pues no sé, por ejemplo, los belgas tienen una manera de ser muy conservadora, ellos, los flamencos más bien, tienen una línea en la que tienen una pareja, se casan, tienen hijos, tienen una casa, puedes cambiar el orden, pero la línea es esa. Y van así, enfilados, y entonces tú vas a la hora y le dices, jolín, ¿cómo hacéis eso? Y ellos te dicen, ¿por qué no? Y entonces, ese tipo de cosas, es, y con eso, pues hablar con alguien que es musulmán y que te explica por qué hacen lo que hacen o no, que no tienes por qué compartirlo o cambiar tu mentalidad, pero sí abrirte a, hay otras cosas que existen y eso nunca lo hubiese pensado, eso hubiese quedado aquí. Pues todos, la verdad, porque un doctorado son por lo menos tres años en Londres o en Inglaterra la, bueno, la matrícula no es, es más cara que aquí y mi objetivo era hacer el doctorado allí, yo creía, vamos, creía que ese era el sitio donde lo tenía que hacer. Sin la beca no lo hubiese podido hacer porque quizás lo pudiese hacer a tiempo parcial, pero eso me implicaría mucha incertidumbre, mucho esfuerzo y mucho tiempo porque a tiempo parcial serían por lo menos ya cinco o seis años y, y bueno, ya voy teniendo una determinada edad como para, si quiero dedicarme a la carrera investigadora realmente tengo que centrarme y terminar pronto. Entonces, como dije en la entrevista que me hicieron cuando me preguntaron por la beca, yo creo que lo hubiese terminado haciendo porque es lo que quiero hacer. No sé cómo, pero desde luego con la beca pues, era realmente la opción perfecta para hacerlo porque, aparte de los beneficios económicos, pues, están todo tipo de facilidades y luego el contacto, la red de becarios que te da la unión con Galicia te favorece mucho el mantener la vinculación con Galicia. Pues ya te digo, la posibilidad de centrarte, irte fuera, de ir a una buena universidad sin tener que preocuparte por cosas tan básicas como es la financiación en el día a día, eso es difícil, son becas caras. el permitirte tener una experiencia fuera, que yo creo que es muy positivo salir y vivir fuera unos años, yo creo que eso es básicamente el abrirte esas puertas. No sé, yo estaba aquí en Vigo, no sé, la beca que tenía pues, no me daba realmente en aquel momento ni para pagar el alquiler, bueno, ya sabéis cómo está la investigación, ¿no? Aquí para hacer el doctorado es duro y realmente llegas allá tienes un montón de oportunidades. Yo nunca soñé estar en las expediciones en las que estoy yendo ahora, o sea, es en plan, son, o sea, no sé, cogen solo 30 personas y, sabes, el que te den esa oportunidad yo no la habría tenido si no hubiese hecho antes lo que hice gracias a a la beca de Barrier. Yo creo que hay que ir con mentalidad muy abierta. Realmente, las cosas no van a ser como aquí, si fuesen como aquí no tendría sentido irse allá, pero creo que hay que tratar de aprender de todo lo bueno que tiene cada sociedad, la sociedad americana tiene cosas muy positivas, tiene otras que no lo son tanto, pero siempre fijarse en lo positivo, hay que tratar de entender a los demás, o sea, fuera los tópicos y fuera los prejuicios, eso creo que ya es huelga decirlo, pero realmente creo que sí se puede aprender mucho si vas con una mentalidad abierta y positiva sin olvidarte tampoco nunca de lo que eres. Realmente se puede ser español pero aprendiendo de los demás en muchos otros sitios y esto sucede en Estados Unidos, yo he vivido también en Escocia, sucede en muchos otros países del mundo, realmente en todas partes puedes aprender pero tienes que llevar la mentalidad muy abierta, habrá cosas que gusten más y otras que gusten menos, habrá cosas que debamos copiar y otras que no, pero está en cada uno el discernir eso. Yo creo que tiene que saber combinar bien la parte, bueno, combinar bien la parte del tiempo que le dedicas al máster pero también es importante esa parte de tu tiempo que tienes que socializarte con la gente y ir a fiestas también y a todos los eventos que puedas, en mi caso yo estaba en Nueva York una ciudad donde tienes mil cosas que hacer, la fundación a través de la institución hermana allí tiene un programa cultural donde te dan entradas gratis a un montón de eventos y estando en Manhattan es una oportunidad impresionante aprovechar ese tipo de cosas y no es muy difícil porque es simplemente dejarte llevar y las cosas suceden a veces y ser eso, a veces ser también proactivo y ser tú también el que te vayas un poco por delante de los eventos y buscar tú también los contactos a veces en las áreas que te interesan buscar a los profesores con los que realmente quieres hablar conocer sus experiencias etc. Bueno, lo primero empezar por contactar a la gente antes de llegar allí intentar porque aquí tenemos como esa historia de yo no lo conozco de nada ¿para qué voy a escribirle? ¿no? que como que te da así un poco de cosa ¿no? enviar un correo a alguien que... pero esa persona a lo mejor tiene muchísima afinidad contigo a lo mejor no o sea te puede tocar de todo es como en cualquier sitio pero es importante que lo intentes ¿no? o sea contacta con esa gente intenta ver ¿sabes? de intentar digamos ver un poquito cómo va a ser desde aquí ¿no? si tienes la oportunidad de visitarlo antes pues visitarlo es una gran idea yo fui al campus antes de antes de empezar a hacer el máster allí y la verdad es que no sé o sea tienes otra percepción del sitio ¿no? ves te ves allí no te ves a lo mejor te interesa luego ver otro sitio o no sé conocer ¿no? Gracias.